Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video informativo en nuestro canal. La OTAN llamó a una reunión de emergencia a los ministros de defensa de los países que integran la alianza para analizar todo el panorama y el contexto de las advertencias emitidas por Rusia y hasta dónde puede llegar la situación de verse involucrada la organización en el conflicto ruso-ucraniano. El Ministerio de la Defensa da a conocer nuevos avances en la operación especial en Ucrania por parte de las tropas rusas. El ejército ruso asalta el asentamiento de Ugledar y propina nueva arremetida aérea a Ucrania en las últimas horas. Kremlin advierte sobre lo que va a pasar luego del sí al envío de los tanques Abrams y Leopard 2 en el campo de batalla. Kiev ahora pide aviones F-16 del norte para aumentar su poderío militar frente a los rusos. El uso de municiones con punta de uranio sería catalogado por parte de la federación como uso de armas nucleares sucias respecto a las municiones de los Abrams y los Leopard 2 que llegarán a Ucrania. Les tengo más detalles en breve. Autoridades de Ruanda atacaron con un misil un avión Sub-25 de la República Popular del Congo. Lo increíble es que el piloto logró llevar la aeronave y aterrizar a pesar de que estaba en llamas. Ministerio alemán desató críticas en África por comentarios sobre la visita de Sergei Larrof al continente. Jefa del Comando Sur, así habló en las últimas horas de que Estados Unidos tiene que intensificar su juego en la región para proteger las tierras raras que hay en Latinoamérica. Tiene los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Y tenemos que intensificar nuestro juego. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Muchísimas gracias por su audiencia. Aquí está todo el contexto de las noticias. Continuamos con más noticias internacionales. Saludo cordial. ¿Crece el temor a una escalada rusa en Ucrania? La OTAN, escuchen bien, en las últimas horas ha convocado a una reunión de emergencia con los ministros de la defensa de la alianza y que se va a realizar este 14 y 15 de febrero del 2023. Precisamente el día de San Valentín se reunirán con el grupo de contacto para la defensa de Ucrania, donde se tocarán temas importantes para la alianza. Claro, la alianza ha dicho que no va a enviar soldados a Ucrania, pero que sí tendrán que analizar todos los pormenores y riesgos a que conlleva el hecho de enviar los tanques Abrams y los Leopards a Ucrania. Según expertos, aseguran que la OTAN evaluará todo el panorama en el caso de verse involucrada en un indirecto o directo enfrentamiento con la Federación por su apoyo al gobierno ucraniano y que esto puede predecirse en una escalada del conflicto de Rusia con Ucrania. Luego de los anuncios de Alemania y el norte de empezar a enviar los tanques Leopard 2 y los Abrams M1 a Ucrania, las tropas rusas realizaron nuevas arremetidas en el territorio de Zelensky y el mensaje claro de Moscú es de que arderán los Abrams y los Leopard serán chatarra en el campo de batalla. Todo indica que la Federación lanzó cohetes contra infraestructura eléctrica y militar en respuesta al apoyo de cooperación de Occidente con Ucrania o porque en las últimas horas desde el Kremlin le han enviado un nuevo mensaje a la OTAN y a Biden de acuerdo a lo planeado por Occidente de seguir con los apoyos financieros y militares para Zelensky. Los objetivos de Rusia en Ucrania se van a ver ampliados en territorio por medio de la operación militar que llaman en Rusia o invasión como lo llaman en Kiev y en Occidente. Según la información que están entregando medios eslavos como TASS y RT, se habla que han sido varios los blancos de la ofensiva rusa en las últimas horas. Estamos hablando de blancos en Liov, en Minitza, Nikolaiv, Odessa, Nipior y Zaporilla. Ustedes pueden observar estas imágenes presentadas por Avia.pro de los cohetes que transitan cerca de Kiev y que fueron filmados por usuarios en las redes. Desde las autoridades prorrusas allí en el Donetsk dicen que en Ugledar están reportando que controlan una vía de un importante acceso para Ugledar en el sector de Proboroski. Recutemos que este asentamiento actualmente es lugar donde se registran ferios de batallas entre soldados rusos y las fuerzas ucranianas. El diario Avia.pro habla que en esta zona de Ugledar, el ejército de Ucrania tiene dificultades en el tema de los suministros y equipos para enfrentar la contraofensiva de Rusia. Pero Ucrania resiste a pesar de que, según el informe de las tropas del Kremlin, asaltan posiciones de defensa de las líneas adversarias en el este y suroeste, enfilando baterías para tratar de tomar el control de este asentamiento. Nos llama la atención esta noticia que también la tiene el diario Avia.pro referente a las nuevas municiones que implementaría las fuerzas ucranianas con la ayuda y los paquetes militares de Occidente. Y pues esto han encendido las armas directamente en Moscú. Los editores militares dicen que Moscú estaría considerando el uso de los proyectiles con punta de uranio por parte de Kiev como uso de armas nucleares. El uso de las fuerzas armadas de Ucrania con un proyectil con punta de uranio será considerado por la Federación como uso de armas nucleares en el contexto de las entregas de los tanques M1 Abrams y Leopard 2 de los Estados Unidos y Alemania a Ucrania. Hay información de que, para aumentar la efectividad del uso de estos vehículos de combate contra vehículos blindados rusos, hay cientos de proyectiles con uranio. Las propinas también se transferirían a Kiev. Estos últimos brindarían, según Avia.pro, una alta penetración de la armadura y garantizarían que alcanzarían cualquier objetivo que esté protegido. Sin embargo, Moscú ha declarado que considera el suministro de tal munición a Kiev como el uso de bombas nucleares sucias, lo que permitiría a la parte rusa armar armas nucleares tácticas como respuesta, al menos potencialmente, como lo demuestra la doctrina militar rusa, es decir, hacerlo recíprocamente. Cito la respuesta de la Federación a estas hipótesis. Advertimos a los patrocinadores occidentales de la maquinaria militar a Kiev que no fomente las provocaciones y el chantaje nuclear. Sabemos que los tanques Leopard 2, así como los vehículos de combate de infantería Bradley y Marder, están armados con proyectiles perforantes con sabot con núcleos de uranio, cuyo uso conduce a la contaminación del área, como sucedió en Yugoslavia e Irak, dijo Konstantin Gabrielov, jefe de la delegación rusa en el foro de la OXE, para la cooperación de la seguridad en Viena. Según los editores del diario, no se ha identificado hechos reales de contaminación por radiación después del uso de estas municiones. Sin embargo, las barras de uranio pueden causar ciertos riesgos que obligaría a Occidente y a Kiev a pensar si Rusia debe ser desafiada de esta manera y que buscaría obviamente una medida recíproca en caso de comprobarse esta nueva fase que expone la Federación. ¿Cuáles son los países que enviarán tanques a Ucrania y que son de la OTAN? Noruega enviará 8, Finlandia 10, Polonia 14, Países Bajos 14, Portugal 4, España 40, la empresa armamentística alemana enviará a Ucrania 140, por su parte Estados Unidos enviará 31 Ebrams y de estas cifras que están entregando más o menos, son unos 250 tanques que podrían ser enviados a la SAFU. Muchos requieren mantenimiento y reparación, lo que quiere decir, lo que se deduce en que se van a demorar un poco, mientras que Rusia sigue avanzando y dicen que la entrega de estos equipos es una locura por parte de Krenin y es desastroso la pérdida de tecnología y dinero de los contribuyentes. Hola, pero escuchen, porque luego de conseguir que le envíen los tanques, Zelensky ahora está pidiendo que le envíen aviones F-16 a Ucrania. Desde la OTAN ahora ambiciona a Zelensky a tener aeronaves de combate. La clave ahora es la velocidad y los volúmenes, pero dentro de todo el apoyo aéreo es lo que ha dicho el gobierno ucraniano, que está pidiendo misiles y aviones de largo alcance al Pentágono y a la OTAN, especialmente los F-16. Desde Ucrania están solicitando estos aviones de cuarta generación F-16 al norte. Según funcionarios del gobierno ucraniano, dicen que si los consiguen, las ventajas serían inmensas según Olexei Reznikov, como quien dice, ya le cogieron la perlita a la OTAN para los suministros a Ucrania. Expertos en Londres dicen que los F-16 sí ayudarían en términos de letalidad aire-aire, pero que los aviones estarían en un riesgo por los misiles tierra-aire rusos, por los que serían obligados los F-16 a volar muy bajo cerca de la línea del frente, lo que reduciría drásticamente el alcance efectivo de los misiles y limitaría las opciones de ataque y estarían en riesgo de ser alcanzados por los sistemas de defensa aéreo rusos. Lo cierto es que el presidente de Ucrania ya necesita ahora aviones de combate para cambiar el curso de la guerra contra Rusia. Mientras que en la federación siguen las actualizaciones de los bombarderos Tu-95, Tu-160 que los están preparando para un posible conflicto entre la federación y la OTAN en el caso de ser necesarios, según una fuente del Kremlin. Se ha presentado un grave incidente entre la República Popular del Congo y Ruanda. En las últimas horas se ha conocido que el ejército de Ruanda atrapó a un avión Sub-25 del Congo, que según las autoridades de Ruanda habría violado por tercera vez sus fronteras, mientras que la versión de la República Popular del Congo es que el avión fue atacado en su propio país. Más que en el contexto de las noticias, por lo que sucedió en redes sociales, le están dando mucho despliegue a las imágenes del avión que a pesar del impacto del misil y estar sin uno de sus motores, el piloto logró aterrizar en uno de los aeródromos militares, siendo catalogado esta hazaña como increíble. En las imágenes pueden ver el avión de ataque Sub-25, que recibió daños críticos en el ala derecha, sin embargo, a pesar de esto permaneció en el aire y pudo aterrizar con un motor en marcha, lo cual es increíble. Expertos señalan que este hecho es la mejor evidencia de la confiabilidad de los aviones rusos y su capacidad de supervivencia. Ojo a este dato, Berlín se echó encima a la diplomacia de África en las últimas horas, y todo por la visita que está realizando el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Larrope, a este continente de la Unión Africana. Resulta que en las últimas horas recientemente el Ministerio de Exteriores de Alemania, en tono sarcástico, dijo que la visita del alto cargo ruso de Larrope a África era para denunciar que los socios de Ucrania quieren destruir todo lo ruso y no ver los leopardos. Seguramente el comentario era dirigido por la entrega de los leopardos a Ucrania, y lo tomaron contra la ROP, pero no pensaron las críticas que a esto conllevaría a nivel de toda la Unión Africana. De hecho, en este continente lo tomaron como una molestia y burla hacia esta misma comunidad. De hecho, han expresado desde las diplomacias en este continente que este estereotipo no ayudará a Occidente a encontrar socios fiables en la región. Y cerramos con esta nota el video informativo para hoy. Según la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson Washington, deberá intensificar su juego porque en América Latina hay mucho que hacer frente a los ricos recursos entre los que enumeró elementos de tierras raras, litio, las reservas de petróleo más grandes, agua dulce y metales como cobre y oro. Esta región Latinoamérica es muy rica en recursos, minerales raros, litio, el triángulo de litio en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer. ¿Pero por qué es importante esta región? ¿Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras? Tienes el triángulo de litio que es necesario para la tecnología actual. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tienes las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienes los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional. Y tenemos que intensificar nuestro juego. Aunque muchos no han tomado las palabras en serio, no es la primera vez que estas palabras la funcionaria del Pentágono la ha dicho a los medios internacionales. ¿Ustedes qué opinan, amigo? Los invito para que me dejen su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Y si usted ha llegado nuevo a nuestro canal y a nuestra página, lo invitamos para que se suscriba y para que le dé like. Los invitamos. Si creen que tiene relevancia toda esta información, es importantísimo su apoyo dándole la manito arriba a este video. Nos ayuda para la cobertura. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para usted, para sus familias. Abogamos por la paz en el mundo. Pero tratamos de dar la mejor información para que ustedes estén ahí siempre conectados con las dos versiones. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.